En este vídeo vamos a terminar el eje delantero y el eje trasero, pusimos las balletas, los diferenciales y los dejamos terminados, así que nos falta el eje delantero, así que vamos a dividirlo en unas cuantas partes, va a ser un vídeo rápido y simplemente para ver como se gustó, te quiero que tengáis el montaje de todo el coche, así que bueno, vamos al lío, en el vídeo de las balletas traseras también se pintaron las delanteras, así que una vez pintada lo primero que tenemos que hacer es montarlo, así que vamos por la primera parte que es el montaje de la balleta, como veis vamos poniendo los separadores que lleva, balleta sobre balleta y no tiene mucha más complicación, así que venga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Vale, ya tenemos la ballesta ensamblada, así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar los tacos, los sin emblo, que hay que meter los jales, si vais a echar un poco de grasa, no es recomendable echarle grasa de estas, la verdad, pero como esto lo voy a cambiar, no importa. Pensad que hay una grasa especial para este tipo de sin emblo, no sé si es blanca o por ahí, vale, para que no se degrade, por ejemplo la grasa se puede degradar. Así que nada, ponemos sin emblo, ponemos la gemela y dejamos ya las dos ballestas colocadas en el coche. Mi pasto es filled with things I won't forget, I use them all to push me to my best, so treat the worst of times just like a test. Si solo me could go back in time, I tell myself that everything will end up alright, just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can't change your life, a few friends within 10 can help you feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care, anytime I make some prayers. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya nos traemos la cañonera. La colocamos encima y vamos a sujetarla. Sabéis que para sujetar hay alguna agrazadera, que va cogido por debajo, que hay donde lo enganchar también los amortiguadores. Pero bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante. Venga, vamos a sujetar el eje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!